Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije niña te invito a mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Oye la cosa no va así Y fue entonces cuando le pedí a la virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí Ay que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije eres mi atriz Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos Que pinga contigo me dijiste Dejó de sonar el tan Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y a lomos de un unicornio azul Te perdiste por el malico Y yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije niña te invito a mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así